Porque puede ser hasta candidato del Bloque Conservador para el 2024, Chumel, que también tiene sentido el humor, porque no hay que enojarse, hay que reírse porque eso es bueno para la salud. También dijo, y de manera despectiva, le llamó al aeropuerto, creo que central avionera. ¿Esto es central avionera? Pues ustedes lo van a poder constatar el día de hoy y todos los mexicanos. Aquí lo importante es que es el pueblo el que hace el escrutinio, el que califica, el que manda. Miren lo que decía. Jorge, ese aeropuerto nunca funcionará. Guarden este tuit. Porque yo mencioné el 24 de abril del 19, que iba a iniciar la construcción. A ver si no está Chumel. Pero hay muchísimos, ¿así? Me recuerda cuando los segundos pisos. Fuimos nosotros precursores, pioneros en la construcción de los segundos pisos. Y lo mismo, no se van a terminar. A preguntas, a interrogantes, porque esta obra se hizo a pesar de las resistencias resistencias, de grupos de intereses creados, y también de quienes quisieran que nos fuera mal, inclusive que le fuera mal al país, para que se pudiese evidenciar al gobierno que represento. Y han llegado a excesos, a inventar cosas. Una vez estuvimos aquí en una supervisión y llegaron a decir que había sido una simulación el subirnos a un tren, que no existía el vagón del tren. Y muchos lo creyeron. Decía el presidente Juárez, ayer lo recordaba yo, que a los retrógradas hay que hablarles fuerte y seguido para que me escuchen, porque se cierra completamente. Entonces, sí es importante estar informando. Agradecerle mucho a los trabajadores de la construcción. Ellos son el alma en todas las obras. Agradecerle, desde luego, a los ingenieros militares. Quisiera que nos fuera mal en todo. Entonces, decían que no íbamos a terminar nunca, que iba a ser una obra de mala calidad. Y entonces, todo eso pues se les cayó. No, no pudieron. Los hechos demuestran que es un aeropuerto muy bueno. Pero entonces, si no tenían nada que cuestionar, si fuesen honestos, intelectualmente hablando, hubiesen dicho, pues reconozco que me equivoqué o me obnubilé por mi conservadurismo. Pero estoy viendo que sí es una obra importante, que se hizo en tiempo récord, que no hubo corrupción, que hubo ahorros. Y que se resolvió un problema de 20 años. Eso era lo que aplicaba, que con honestidad se reconociera. No, 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 no. Hay un Twitter de Hernández, de una conductora de televisión, pero no sólo ella, sino otros, ¿no? En donde la nota principal era de que una señora estaba vendiendo trayudas. Entonces, este, con un desprecio que, este, poco conocen, este, México, las culturas de nuestros países, ya quisieran comerse una tlayuda. O sea, ¿qué quieren? Son deliciosas, ¿cómo se llaman las tortas de Estados Unidos? Son deliciosas, hamburguesas, hamburguesas. Pero es mucho el racismo, el clasismo y el coraje. Entonces, esto, Miguel, no saldría a flote, siempre se mantendría ahí, si no se llevara a cabo esta confrontación de ideas, este debate permanente. A ver si no está Hernández, porque, y no es sólo ella, no, es en general, este, periódicos, medios y millones de personas, de manera silenciosa, empezaron a dejar en el abandono el proyecto del lago de Texcoco, la recuperación del lago de Texcoco, también como vaso regulador para evitar inundaciones en el Valle de México, y luego, pues, surgió este proyecto del aeropuerto y era eliminar por completo el lago, era terminar y era enterrar muchísimo dinero dedicado a la recuperación del lago. Por eso, hoy es un día histórico, porque este decreto lo que hace es rehabilitar, retornar a ese momento, recuperar ese plan de protección al lago de Texcoco. El ingeniero Crucian estaría feliz el día de hoy, que él luchaba, cuidaba el lago, todo el mundo cuidaba el lago, y de repente todo se silenció y no hubo protestas de nada, lo que decía aquí María Luisa, los pseudoambientalistas nunca dijeron absolutamente nada, no hubo amparos, despojaron a las comunidades de sus tierras, hoy tenemos semáforo verde en todo el país, eso es muy afortunado, esto no había ocurrido, hoy tenemos todo el país con muy baja transmisión. Y el segundo precepto muy importante, que también dejamos establecido desde el principio, y hay razones técnicas, pero también de política pública, es la convicción de que el pueblo de México es un pueblo muy solidario y muy responsable, no hay que estarlo tutelando, no hay que estarlo limitando, no hay que estarlo forzando. Este modelo de restricción, muy severo en muchas naciones, no lo consideramos viable para México, por esta convicción de que tenemos un pueblo muy consciente, muy participativo, muy solidario. En México nunca establecimos obligaciones para el individuo, el cubrebocas nunca lo hemos establecido de uso obligatorio, porque sabemos que el pueblo de México responde de manera consciente y solidaria. Y esto está demostrado, hay estudios no hechos por nosotros, estudios hechos por universidades extranjeras, que han mostrado que México es uno de los países con más alto uso de cubrebocas y más alto cumplimiento de diversas medidas de seguridad sanitaria, sin necesidad de volverlo jurídicamente obligatorio. Entonces, eso es muy importante, porque la razón por la que lo hicimos así es por esa convicción y esa confianza en el pueblo de México, pero también conscientes de que las medidas coercitivas acaban teniendo efectos muy dañinos. Hay sitios del mundo donde se establecieron toques de queda, donde hubo represión, hubo uno que otro episodio aquí en México por disposiciones de nivel local. No queremos que eso pase, no hay necesidad. Entonces, todavía estamos con las distintas medidas que fueron recomendadas y es claro que la utilidad de las medidas depende de la intensidad de la transmisión. O les cuento que el señor Alarraqui llegó a decir que los que habían asistido a la inauguración del aeropuerto eran puros militares. O sea, llegó ahí el general Carlos Slim, el sargento Pedro Miguel y así otros. Pero hay mucha deshonestidad intelectual. Por lo general, el conservadurismo, la derecha, es muy hipócrita y muy corrupta. Son dos cosas. Uno, estos están enojados porque perdieron privilegios. Sobre todo el privilegio de mandar y de robar. Porque se dedicaban a saquear. Son muy corruptos. Muy corruptos. Pues imagínense, no pagaban impuestos. Los de mero arriba. Y esto lo repito y lo repito. Pero no se difunde en ningún medio de información. Bueno, hay honrosas excepciones. Tienen la idea de que si hay pobreza es porque la gente es floja, no trabaja. Y les dice uno, oye, ¿y qué pasa con los que se van a trabajar donde hay oportunidades de Estados Unidos? Y ahora están enviando más de 40 mil millones de dólares a sus familiares. No se dan cuenta de que si avanzamos y progresamos es por el trabajo de millones de mexicanos. El pueblo de México, el pueblo de México es de los pueblos más trabajadores del mundo. Pero la mentalidad conservadora no alcanza a reconocer eso. Entonces, estamos viviendo por esos momentos interesantes en la vida pública del país. No vamos nosotros a dejar de tratar estos temas. Es el aeropuerto, pero ya ahora es el Tren Maya. Convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña contra el Tren Maya y empiezan una campaña contra el Tren Maya. Primero, estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta el Tren Maya. ¿No vamos nosotros a dejar de tratar estos temas? Es el aeropuerto, pero ya ahora es el Tren Maya. Convencen o contratan a artistas, a pseudoambientalistas supuestamente preocupados por la defensa del medio ambiente y empiezan una campaña contra el Tren Maya. Primero, estamos sembrando como nunca árboles en toda la ruta del Tren Maya. Doscientas mil hectáreas de árboles. Y la brecha que se está abriendo para un tramo de 50 kilómetros es el equivalente a 100 hectáreas. Estamos sembrando doscientas mil. Y se están creando en el sureste tres parques de 18 mil hectáreas, reservas naturales. Allí en Tulum, un parque de más de mil hectáreas. El Tren Maya Para continuar con una gran cantidad de marzo, el Tren Maya Y la brecha que entren con su carrera al Tren Maya, ¡Suscríbete a la humanidad, ¡Suscríbete a los tiempos de la ruta del Tren Maya! ¡Suscríbete a los técnicos! ¡Suscríbete a las personas que están cumpliendo con garras! ¡Suscríbete a los campos de la ozgados! ¡Aquí! Este palacio que antes de que se construyera era un centro ceremonial, mexica, tiene 500 años. Este palacio y aquí es la sede del Poder Civil de México y sabemos de la importancia que tiene en mantener nuestras tradiciones, costumbres, nuestras lenguas, nuestras culturas en todo el país. México es fuerte por eso, por la herencia de sus grandes civilizaciones. Yo he trabajado siempre en favor de los pobres y de los indígenas desde hace muchos años. Desde 1975 fui director del Centro Coordinador Indigenista Chomotal en Nacajuca, Tabasco. De 1977 a 1982, ahí aprendí a trabajar para los pobres y no he cambiado. Y por eso estamos atendiendo a todos, escuchando a todos, respetando a todos, pero se le da preferencia a la gente humilde, a la gente pobre de México. Y ya estamos ayudando en sus comunidades con los programas de bienestar, pero vamos a ayudar más porque se necesita. Es grande la deuda que se tiene con los pueblos originarios de México. Esto es la diferencia. Pero esto se refleja hasta la fecha. Este es nuestro impacto energético de inflación y este es el resto de componentes. Y en Estados Unidos es 1.9% y yo espero que resuelvan pronto en Estados Unidos porque hay, tengo información, como en Europa, mucho malestar de los consumidores por los incrementos en los precios energéticos y de la luz. Pero bueno, cada país tiene su política. Nosotros tenemos esta inflación, 7.3% y ellos estarán en 7.9% y esto se conserva porque este corte es hasta el 22%. Pero esto es lo que se conserva. Y aquí ven energéticos y nosotros en el resto de componentes estamos arriba. Por eso es la política. Y hay una variable, dirían los tecnócratas, hablando físico, como dirían en mi pueblo, que es fundamental, que es la más importante de todas las variables. Muchas gracias, señor presidente. La honestidad. Que no haya corrupción. Esa es la gran diferencia. A nosotros nos alcanza el presupuesto y podemos hacer frente a todas las adversidades porque no se permite la corrupción. Así, a estos famosos los pusieron a leer, quién sabe quién hizo los textos, quién financió. No es que les hayan pagado. También hay esa posibilidad, que les hayan pagado. Pero sí costó la producción y alguien está detrás. Este, Claudio X. González, los mismos que se sienten afectados de la Riviera Maya, que han destruido el medio ambiente. Y otros más que están en contra de nosotros. Entonces, algunos estaban ahí leyendo y muy claramente a uno lo ponen a leer, a decir que yo debería de conocer el país. Luis, este, yo creo que lo conozco un poco más que él, ¿sí? Voy a presumir, porque me da la oportunidad de hacerlo, ofrezco disculpas. Pero no creo que haya un mexicano que conozca todos los municipios de México, como el que les está hablando. Y ofrezco disculpas por decirlo. Pero le hacen el guión, es una actuación. Y el le, muy reaccionarios. O sea, ese caricaturista siempre está en el Reforma. O sea, ya, ¿para qué? No hay, no hay en el Reforma un articulista, un caricaturista que no sea conservador. No hay. O sea, ni siquiera hay moderación. O sea, no se puede esperar nada objetivo, profesional. No, es este, periódico tendencioso, completamente. Entonces, claro que ya hay certificación. Lo que tú estás planteando, ya han llegado aviones de Estados Unidos. El que haces mención es un avión de carga y particulares. O sea, pero si no es una cosa, es otra. Y pues están en su derecho. Nosotros tenemos diferencias con este caricaturista Calderón. En mi caso, yo creo que desde hace 20 años. Y me honra mucho. Es un timbre de orgullo el que tengamos esas diferencias. Y así con otros de tiempo atrás. No hay destrucción de la selva. Es una brecha, cuando mucho, de 50 kilómetros, de los 1.500, 50 kilómetros. Y no es monte alto, no es selva. Es un gacahual. Que es distinto, pero ellos no distinguen sobre esto. Pero a cambio de eso, porque tenemos que hacer la brecha para hacer el camellón y poner las vías para que pase el tren. A cambio de eso, estamos sembrando en toda la ruta del Tren Maya 200.000 hectáreas de árboles. Y ya quedamos con el secretario que en los 1.500 kilómetros del tren, de lado y lado, van a sembrarse hileras de árboles que dan flor, como el Guayacán, el Maculí, el Flamboyán, en toda la ruta del tren. Y se está reforestando. Además de eso, se están creando tres parques naturales. Uno, precisamente, en Tulum, de más de mil hectáreas. A Cuauhtémoc Blanco, gobernador del estado, le tenemos toda la confianza al gobernador de Morelos. Estamos trabajando de manera coordinada. No está solo porque, como sucede en otras regiones del país, siempre hay grupos de intereses creados. Hay todavía caciquismo, tanto en lo económico como en lo político. Y a esto hay que agregar el tener que enfrentar la corrupción, tanto la delincuencia organizada, como la delincuencia de cuello blanco. Por eso estamos aquí, para expresar nuestro apoyo, nuestra solidaridad al gobernador del estado de Morelos. Nos da mucho gusto estar aquí en Cuernavaca y poder saludar a los ciudadanos del estado de Morelos. Nosotros vamos a escuchar las palabras del gobernador y luego el general Luis Cresencio Sandoval González va a informar sobre seguridad y posteriormente abrimos para preguntas y respuestas. Nosotros no vamos a cuestionar nada, somos respetuosos de la libre manifestación de las ideas. México es un país libre, independiente, soberano. Debe saberse cada vez más, porque parece a veces que no se entiende lo suficiente. Hay que mandarles telegramas, avisándoles de que México no es colonia de ningún país extranjero. Que México es un país libre, independiente, soberano. Que no somos colonia de Rusia, ni de China, ni de Estados Unidos. Que México es un país independiente, libre y soberano. No sé, no tenemos información sobre eso. Y si no impedimos a nadie, a ningún extranjero que quiera llevar a cabo actividades legales en el país, que lo pueda hacer, los que son delincuentes, cometen delitos, se les detiene. No se permite ni a mexicanos ni a extranjeros cometer delitos en nuestro país. Lo que hicieron con Cedillo, igual. Privatizó los ferrocarriles, los entregó a dos empresas extranjeras. Más de 20 mil kilómetros de vías férreas, acabaron con los trenes de pasajeros. Nada más dejaron los trenes de carga. Y Cedillo les entrega los ferrocarriles nacionales. Y se lo llevan. Termina Cedillo y se lo llevan a trabajar. De consejero. A una de esas empresas. Una ofensa al pueblo de México. Pues eso mismo hicieron las empresas eléctricas españolas, con Felipe Calderón. Entonces, ya no queremos eso. Que se vayan a robar más lejos. Acerca de las pérdidas millonarias es lo mismo, ¿no? Es lo que sostienen los que mantienen privilegios ahora, porque reciben subsidio. Y no quieren perder los privilegios. Y tu periódico defiende a estas empresas. Entonces, hablan de pérdidas millonarias. También el senador Monreal lo ha dicho, presidente. Pues está desinformado, porque no hay pérdidas. Al contrario, gana el pueblo de México. Y cualquier diputado, cualquier senador, cualquier legislador debería estar pensando en lo que le conviene al pueblo. El único amo que tiene un servidor público es el pueblo. Nada más. Y los únicos negocios que deben de importar a los funcionarios son los negocios públicos. No. ? No. No. No.